Música Muy, muy, pero que muy importante Vete aquí, yo quiero Un aplauso para él, vale, vamos, vamos Espera, que va, que va ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ya me A ver, no te vas a preguntar a quien tú puedes A quien tú puedes ¿Cómo? 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 Sí, un poco a la del mar ¿Qué tal? ¿Alguien? Eres el mejor Mira, aquí está el límite en el límite Pues mira Entre el 5 y el límite Pero con la calcita del mar Y alguien Y alguien señor Vamos a empezar una ola Que va a ser la más gigante de todos los otros Vamos a empezar Aquí agachados Y cuando Alejandro le da la música Le vamos a ayudar Y nos vamos a hacer la límite Vamos a seguir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y Y vamos a dar Mínimo, mínimo Tres vueltas ¿Vale? ¿Vale? ¿Estás preparado? ¿Vale? 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 No va a salirnos No va a salirnos ¿Vale? Sантins, arriba, arriba ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Vale...! ¡Vale! ¡Ya te possessionanía! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Los le piden 500 aplausos para él! Y los lejos, ¡un gran aplauso para él! Ahora, pues, ¿y lo habéis? ¡El regalo, regalo! ¡Ven, ven, ven! Todo lo que estamos pasando, la llorana. Un año más aquí, nos lo pasamos genial. ¿Con constante? Que usted lo va a ir... ¿Qué? ¡Más allá! ¿Por favor? ¿Acote? ¿Qué pasa que estoy en la vaca? ¡Bien o no! ¡Bien o no! ¡Cantos, cuente, que la cae después! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Clartera! ¿Cómo está la vaca? ¿Sigurad? ¡Mobre campeona! Gracias para que hay ganado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues nada! ¡Un segundo! ¡Ya las últimas dos razones! ¡Javi! ¡Morra! ¡Morra! ¿Es un segundo migrants! ¡Morra! 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 ¡Pues nada! ¡Morra! 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 Gracias.